Ayer informé sobre el ataque ocurrido el fin de semana en el rally Cachinillazo, corrijo de Ensenada, Baja California, donde murieron 10 personas y 9 quedaron heridas. Una fuente federal consultada por Milenio aseguró que Alfonso Arzate García, alias El Aquiles, y su hermano René, alias La Rana, son los responsables de esta masacre. Ambos sostienen una disputa contra el cártel Jalisco Nueva Generación y están encargados del tráfico de drogas en la frontera de Baja California. También entre las víctimas está Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol, un lugar teniente de los Arellano Félix, a quien se identificó como principal objetivo de esta agresión.